Pueblito querido Jardín de mi tierra, cuna de mi amor Me diste la flor más linda de ti que tanto amo yo Pueblecito mío Me diste la dicha de un gran amor Por eso te quiero y te llevo dentro de mi corazón Juntito los dos fuimos al Isiru El agua bebi de su boca en flor No sé qué pasó, más la quiero yo Y me cautivo por siempre mi amor Y en la lejanía Yo vivo soñando con mi Paraguay Su luna plateala, la brisa lo mata del cerro a Cajay Roque de mi ensueño Que guardo el encanto del lago Ipoá Yo quiero morir Abrazo de a ti, se va de porá Juntito los dos fuimos al Isiru Amán baírucú Loípo o Jaamuá Qetaro buzá Qetaro yo y tú Y cuaren vestí pero yo javi y tú Juntito los dos fuimos al Moñáilu El agua bebi de su boca en flor No sé qué pasó, más la quiero yo Y me cautivo por siempre mi amor ¡Suscríbete al canal!